Lago Lago, que tristeza Que dolor me da verte como estás Yo no quiero verte agonizando más Necesito tu presencia Catalogado como el reservorio de agua dulce más grande de Sudamérica Con una extensión aproximada de 1.300 metros cuadrados Yace en el estado Zulia el imponente Lago de Maracaibo Espacio natural que antes de la época colonial mantuvo su estado biológico en perfectas condiciones Los habitantes que para ese entonces eran indígenas Aprovechaban los recursos que ofrecía el mismo sin alterar su estado Dichas poblaciones fueron creciendo Y con ellas la explotación masiva de las tierras Pero fue hasta la década de 1920 Durante el mandato de Juan Vicente Gómez Cuando se encontró en las aguas del lago La riqueza que hasta la fecha Sigue siendo el mayor producto de explotación El petróleo El cual ha servido para el desarrollo económico de la región Y a su vez el protagonista de la sobreindustrialización del lago de Maracaibo La ambición desmedida de generar riquezas Convirtió el progreso en deterioro ambiental A raíz de esto Proliferó en el lago de Maracaibo Un agente para muchos desconocido La Lemna SP La aparición de este fenómeno en grandes dimensiones Se registró en abril del 2004 Su expansión durante los siguientes meses Llegó a arropar hasta un 20% de la superficie del lago Parámetros que fueron aumentando en los años subsiguientes Una reproducción que se produce por frondes El fronde produce yemas No es una reproducción sexual Que depende de una flor, de un fruto, de una semilla Como las plantas acuáticas Sino que tiene Tiene esa reproducción sexual Pero tiene una reproducción asexual Ok, entonces ella forma la yema La yema forma otro fronde Ese fronde forma otro Forma otro Y tú ves esa gran masa de lemna Que ves flotando en el lago Por ese tipo de reproducción que ella tiene Esta problemática generó polémicas alrededor del mundo Se comentó que su aparición Fue producto de los altos niveles de contaminación del lago Conclusiones que no estaban fuera de la realidad Ya el imponente reservorio de agua Mostraba gestos de agonía Según algunos expertos en ciencias ambientales Las aguas del lago presentan excesivas concentraciones de fósforo y nitrógeno Componentes químicos que sirven de nutrientes para la lenteja verde Los pesticidas y fertilizantes utilizados por el sector agrícola Y las aguas hervidas que son vertidas sin ningún tipo de tratamiento al lago de Maracaibo Son agentes contaminantes que desprenden sustancias consumidas por la lemna SP Planta que en su función natural absorbe parte de los residuos contaminantes existentes En esta gran masa de agua Pero todo en exceso es un problema El sector pesquero sufrió en gran parte las consecuencias de la reproducción desmedida de la lenteja verde En las orillas se te hace Ella se va acumulando como por capas Capas hasta de 3 centímetros que conseguimos Eso evita el intercambio de oxígeno entre el agua y superficie Estás eliminando oxígeno No hay oxígeno en esa agua de descarga de aguas negras que llega al lago Entonces toda la materia orgánica se está oxidando en ausencia de oxígeno Que es lo que produce ese olor tan podrido a huevo podrido Dada la circunstancia El Ejecutivo Nacional a través del Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo ICLAM Activó planes de contingencia para la recolección de la planta acuática Utilizando maquinaria de gran magnitud Y la modalidad manual Este sistema que generó nuevas fuentes de empleo para los habitantes de las zonas afectadas Originó un caso que no se tenía previsto La discusión entre las comunidades por un puesto de trabajo La llegada de la Lemna ahora es esperada Porque su presencia significa fuentes de ingresos para los recolectores Los verdaderos vigilantes y protectores del lago son nuestros pecadores Y han sido olvidados en todo momento Y ahora se les está haciendo una burla Nosotros se ganaron dos millones y pico Ya trabajaron casi un mes ya Un mes y pico Y nosotros no hemos trabajado nada ¿Qué vamos a comer? Nosotros nada Los muchachos nosotros no vamos a comer Allos comen, no comen pollo, comen toberto Nosotros no comemos nada Nosotros queremos trabajar, que trabajemos todo Ahora están ofreciendo 80 puestos Hay una comisión de los sindicatos y de la fundación que fue a Caracas Y consiguió que la asamblea nacional se pronunciara En base a 3.000 puestos para los trabajadores Porque tenemos un trabajador del lago Desocupado por cada metro lineal Que hay en 3.000 metros de costa Que están infectadas por la leyenda desde hace 3 meses Tenemos más leyenda en la costa oriental Que en la costa occidental Ahora, en principio nosotros habíamos hablado de ser una acción fuerte Desde el punto de vista de maquinarias Después hablamos de incorporar 1.000 trabajadores Y incluso ya lo hemos redimensionado a 2.000 trabajadores Que hasta allí es la necesidad que tenemos Y los recursos también con los que contamos En el último trimestre del año 2007 y el primero del 2008 La presencia de la lemna incrementó 135 veces su ocupación en el lago de Maracaibo Se hizo una nueva medición Pudimos por las imágenes satelitales hacer una siguiente medición Y baja de 11.85, baja aproximadamente a 11.08, 11.005 Es decir, hay un pequeño decrecimiento Sin embargo, en la última lectura En la última imagen visible que podemos mostrarles Es la del 14 de mayo La más reciente Nos muestra una fase significativa De aparente disminución Es decir, pero también a la vez de una afectación a ciertas áreas La recolección de la lemna para este año se calcula en unos 200 metros cúbicos El volumen de lemna presente es un volumen bastante grande Ella puede registrar incrementos y bajas Porque los peces, los peces la consumen Las toninas lo consumen Las cangrejas lo consumen Las manamanas lo consumen Es decir, los diferentes peces del lago Maracaibo También hacen el trabajo de consumir la planta Y es parte de su alimento En conclusión, la lemna SP cubrió al lago casi en su totalidad Entre tanto, grandes industrias siguen expandiéndose Sin presentar políticas proambientalistas Los ciudadanos permanecen inmunes ante el deterioro del ambiente La ciencia y sus investigadores No han presentado aportes que determinen Qué acciones se deben ejecutar Para disminuir los impactos ecológicos Que se presentan como consecuencia De la industrialización del lago de Maracaibo Digamos que con el episodio de la lemna La colectividad notó la presencia del lago Más sin embargo, se mantiene indolente y distante A la espera de que otros tomen acciones en su lugar Más sin embargo, se mantiene incertidumbre Más sin embargo, se mantiene incertidumbre Más sin embargo, se mantiene incertidumbre Gracias por ver el video.